Hola, les habla como siempre su servidor Yuchiro y hoy toca otra sección de preguntas en Pregúntale a Yuchiro Comida favorita, color favorito, tenés mascota, cuántos años tenés, de dónde sos, te pasas por mi ax simpático y me haces una pregunta Pasticho, azul turquesa, no, tengo 20 años, Venezuela y no Piensas que la generación de jóvenes de ahora es mala, como yo soy un dinosaurio, como yo tengo 60 años, tú sabes, yo puedo opinar, pues Si Barney te persiguiera, ¿cómo harías para escapar de él? Dime cuál es tu anime y banda de rock favorita Mi anime favorito es Skull Rumble Y con respecto a banda de rock, escucho rock pero no tengo banda favorita No tengo así un gusto total, yo prefiero el techno Y otras canciones, pero no tengo banda favorita de rock Mi chancro voraz, ¿por qué come tanto? ¿Has hecho brujería? Para nada, en ningún momento ¿Cuántas pollas caben en tu ano a la vez? Hice una apuesta con tu mamá y ella ganó 10 a 0 ¿Cómo fue tu reacción al ver Harlan Shake Poop? Con lo terrorista No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo vas a trabajar en la Libertador, puta de mierda? Cuando me devuelvas mi esquina, no joda. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es El Jorobado de Notre Dame de Disney. Soy tu padre, XD. ¿Alguna vez te has decidido hacer ejercicio, XD? Si supieras que ya yo he hecho ejercicio, pero me da la dilla. Empiezo los primeros cuatro días bien, pero como estoy solo, estoy aburrido, me da la dilla, en serio. Prefiero hacer una dieta. El ejercicio me da la dilla y se lo hago solo. Es la dilla. Si una vaca vuela sobre ti, ¿le pedirías leche de pony? Hay que pensar que tienes bastantes problemas si piensas que una vaca que vuele sobre ti, tú te vas a ir. O sea, weón, sales corriendo. Una vaca vuela y... ¿Qué mierda te pasa? Me cago, me voy pa'l coño. Corro. ¿Por qué respiro? Porque en el mundo debe haber gente que vale la pena y gente que le quiste el oxígeno a esas personas. Tú estás aquí. A ver, Yuchiro, ¿qué se siente cuando ya estás cerca de la bandera y estás en la cima de las rocas y cuando salta no llegas de Super Mario Bros. obvio? A ti te pegaban de chiquito, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de hacer los videos? Te digo que al principio era bastante difícil porque era agarrar un tema y hacer de ese tema algo cómico, transmitirlo de que a las personas les dé gracia, pero... No es tan difícil cuando te das cuenta de que simplemente puedes ser tú mismo y lo haces gracioso. Pero a veces es difícil usar chistes nuevos, algo innovador, sin que se parezca a lo anterior, que ya tú habías hecho, para que no sea aburrido. Pero ya cuando pasa el tiempo y creces tú con tus suscriptores y tú mismo con tus videos, no es difícil, ni tampoco tedioso, sino que simplemente ya lo haces por un gusto y ya te sale todo muy natural. Metasilicato de potasio o métase un alicate por el culo despacio. No me automedico, gracias. Y bueno, este fue el video de esta semana. Antes de terminar, quiero agradecer mucho porque en este tiempo he crecido bastante, pero no solamente soy yo, son ustedes, somos todos los que hemos crecido. Y lo único que puedo hacer es decirle gracias, espero más adelante seguir creciendo con ustedes y que ustedes sigan viendo mis videos. Así que lo único que puedo decir es que si te gustó, dale like, suscríbete y comparte para que otros se arriban junto a ti. Abajo en la descripción del video van a estar mi Facebook, mi Twitter y mi cuenta de Naxx para que me hagas preguntas. Hazme una pregunta y si es posible, hazte una cuenta de Naxx para que salgas mencionado en esa dicha pregunta. Y la diversión nos tiene que terminar aquí. Si me sigues en Twitter o le das like a Facebook, me puedes escribir y yo te voy a responder con mucho gusto. Y podemos divertirnos ambos, nos podemos pasar videos o cualquier tipo de cosas. Así que no tengo más nada que decir, simplemente su servidor Yuchiro les desea un buen día. Hasta luego.